Santa Cruz Tu cereba cuando duermes Te mira al despertar Muchos visitantes Así que No va a salir de aquí Bueno, a ver qué dice Querido papá Noé Este año te prometo Que me voy a portar bien Voy a hacer los deberes No voy a decir para la puta Este niño va para político de mayo Hacerme caso Oh, oh, oh Querido papá Noé Tráeme un hermanito Querido niño Tráeme a tu madre Y acabamos antes, ¿verdad? Oh, 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 oh Un día me muero de la risa, te lo juro A ver Querido papá Noé De mayor quiero ser como tú Para hacer regalos Y llevar ilusión Oh, otro que está mintiendo Este quiere ser como yo Para trabajar un día al año nada más Hombre, las mentiras Me las cazo al vuelo No ve que soy Santa Claus A ver Querido papá Noé Quiero un coche teledirigido No, a ti me dejó un diccionario Que he hecho tal Que era en tu Facebook Espía o tus publicaciones En tu estado Y por el bien de todo el color tuyo Me dejó un diccionario Uy, espérate Este me... Hola, soy médico Y quiero un estetoscopio Sí, por los coches Para ti un cuadernillo De caligrafía al ruido Que a ver si aprendemos A escribir legiblemente Estoy hasta los coches Ya de pedirme Los libros Por el National Geographic De escritura Jeroglífica Para estar traduciendo La receta del médico No, no, no A ti cuadernillo Caligrafía al rubio Y a empezar a escribir Otra vez A ver Querido papá Noé Este año Me he portado Muy bien Y por eso quiero Que El libro De metafísica cuántica De... Uy, que aburrimiento Coño Me voy a poner ya a leer esto A ver Hostia Esto es de papel de lija Querido papá Noé Este año Te he escrito La carta en papel de lija Para ver si tiene huevo De pasártela por el forro Aquí me han pillado Aquí me han pillado Las cosas como son Santa Claus Casado A ver Este de aquí Querido papá Noé Este año Me he portado muy bien Bueno, casi bien Bueno, más o menos Bueno, déjalo Ya me compro Yo las cosas Esto es sinceridad Esto es sinceridad Sinceridad Es la que tú tendrías Que tener conmigo, papá Que es esto De que bajáis A casa de María José Tú es novia Hija Si es cosa del trabajo Cosa del trabajo Cosa del trabajo Que te aprenda De una vez mi nombre ya Nicolás Que yo estoy dentro Del marketing también Después de mil seiscientos años Todavía no te lo sabes Pues me lo aprendí Esto Venga Tú querés estar Volada para hacer las cosas Mamá chiquilla No me agobes No, estoy viendo venir Que este año no va a haber Navidad Para cuando te acuerdes Nos vamos a encontrar En la Feria de Sevilla De dos mil veintidós Verá tú No era Mary Mary de qué Mary Crisma La Crisma Te la veía Partillo No se lo sabe nadie Te lo vas a saber tú Pues según Wikipedia Te llama así ¿Y eso qué? ¿Qué me están contando? Si yo creía que me llamaba Noelia Para que me eche las cosas en cara Dirás en barba Que eres copito de nieve Con tanto pelo blanco Además has tenido que tirar de whisky Yo no he bebido Digo de Wikipedia Para ratificarlo Además que no me cambio de tema Que tú este año María José No va a ir por su casa Ni para llevarle carbón Pero al Marío Al Marío Le va a dejar una cosita Una foto que tengo yo aquí Que esta foto es de Crisma Vamos De Crisma Le va a partir Es al amante de ella Que esta foto está poniéndole Los rugos al Marío Una pelandruca Pelandruca Te hemos pillado Te hemos pillado Esta foto sí que es navideña Muy bonita Muy bonita Blanca Navidad La que le hayas solta a la otra Esto sí Hija Pero a mí me parece Bien ¿A ti te parece bien? Eso bien Bien Que además Te luciste el año Pa' estar con ella Si me pidió un polvo Un bolvo Nicolás Un bolvo Que estás ciego Y sordo A veste Anda ya Si Diego no está gordo Ve Lo que te decía Como se nota Que eres hombre Llegas a escondidas De madrugas Das alegría Una vez al año Y te vas Uy lo que me ha dicho Bueno No me calientes Que tengo insuficiencia renal Ay No me digas Que estás malo No Que me he quedado Sin reno Pa' esta noche Se han puesto un huelga todo Está de por medio El sindicato Del círculo polar ártico De los reno De por medio Y me han dicho Bueno ¿Quién nos va a pagar trabajo? Yo claro Por estas fechas Le he dicho Que Dios os lo pague Y han cogido Se han indignado Como los de Podemos Muchas veces en el congreso Y se han ido Han cogido camino Y se han ido Vamos Camino de Belén No Se han ido A donde le ha salido De los cuernos A cada uno Dicen que es mucho peso El trabajo Que tienen en lo alto Yo creo que me han llamado Gordo De manera indirecta Y que están muy mal alimentados Y que ellos se van Bueno Se han ido Vamos Bueno Lo de los cuernos De los reno Eso ya es pa' otro esquí No me vaya a meter la bronca De por qué tienen cuernos Los reno Pues te añoro Estás en forma No ve lo delgado que estás Cuando sabiste Papá no es delgado Así que ya te quiero ver Comiendo pa' esta noche A ver si hay suerte Te atasca en alguna chimenea Y te la trae atasca en tu cuerpo Y mira La ponemos ahí en el salón Que tienes detalle Con todo el mundo Menos con tu mujer Y esto sería un bonito detalle Pa' una noche del 24 Todos los 24 detalles Pa' uno Pa' otro Toda la noche Pa' arriba y pa' abajo Y con tu mujer No tiene ninguno Ahora esto sí Lo de los cuernos Me lo vas a contar Mañana por la mañana Con una felicitación navideña Por WhatsApp Y luego Como John Gordon Me veo esta noche Sin reno definitivamente Y cogiendo el coche ¿Qué coche? El reno Bueno Que te dejes de tontería ya Y te levantes ya Levantes el campamento Que te tienes que pasar Por la estepeña Por unos manteca Pa' comértelo Y coger los kilos Que has perdido Hombre ya Ponerte con un manteca De redondo ¿Eh? ¿Dónde está la estepeña? En la estepa ¿En la estepa rusa? La del coño Tu hermana Yo que esté Tú no eres el que viaja En unas to' la noche Y reparte regalos Por todo el mundo Tú sabrás callejea Si no sabes Te pones a la stiri Y ya está Hay que tener conversación En el viaje Eso sí Que no tener más conversación De la cuenta Que entonces la lío yo con stiri Y te quiero ver Re hondo y gordo Como un manteca Que papá no es delgado Tiene tanto peso En la fiesta Y al final Nos va a terminar De hacer competencia En la fama A los reyes magos Eso sí que no ¿Eh? Así que corre Bueno no Anda Anda Veste con la tontería Del remedio Vamos a agravar a la enfermera Que iba a perder Todos los kilos De aquí al trineo Pero muévete ya Que no te va a dar tiempo A terminar para esta noche Adiós 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 Ignacio Le voy a restar yo Para que tú llegues a tiempo Ay que malamente Va a dejar Villancico De Santa Claus Llegó a la ciudad Como no llegue A dejar por los suelos A Luis Miguel Y a todos los pobres niños Que han cantado Villancico en los colegios Para cerrar trimestres Ay es que este hombre Le pesa a todo A este hombre Le pesa a todo Menos lo que le tiene que pesar Hermondongo y los cojones Que haya donde agarrarse Que a todo el mundo Le dará alegría Menos a mí Asumo es Que me tiene A dos sirios pascuales ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? Podarle de comer A todos los enanos Erfos Verdes Raros Estos Que tienen orejas De corta carne Y pincha globo De punto y aguda ¿Eh? Una vez al año Que trabajamos Estoy en los taulas Estar con yo ya San Mijacro llegó a la ciudad Te acerbas cuando duermes